Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y muchas gracias por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título es un nuevo video de compras y compras. Hoy les voy a enseñar cosméticos que compramos en la tienda Heble, algunas diademitas y también cinturones y algunas cosas de papelería que compré que me llamaron bastante la atención y se las quiero mostrar. Y bueno hermosas, eso es todo, vamos a empezar con el video. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y también darle like a este videito si es que te gustó, déjame tus comentarios y ahora sí vamos a empezar. Perfecto, vamos a empezar con cosméticos Heble que está ubicada en la calle Florida número 8, local 5. Esto es a la vueltitita de las plazas de los chinos, las plazas de Peña y Peña. Está súper fácil llegar, también hay una en el pasaje Colombia y hay otra en la plaza Tampico. Bueno, ahí están el número de teléfono para que no me anden regañando porque no pongo direcciones. Y ahora sí vamos a empezar hermosas y empezamos con este polvo. Este polvo me lo encargaron, bueno me encargaron polvo Heble y este fue el que encontré a mejor precio. No lo abro porque bueno este polvo no es para mí, pero les cuento que tiene 12 piezas. Si vienen 12 piezas es un polvo que tiene baba de caracol, que tiene, sí, que contiene baba de caracol, es fino, dice que controla la oleosidad y bueno aquí está, vean la presentación, a ver si ahí se alcanza a ver, espero que no refleje tanto, ahí está. Me parece que son cuatro colores diferentes y bueno este polvo tuvo un costo de 216 pesos, así la cajita. Tiene 12 piezas y sí, costó 216 pesos. Ok, lo siguiente que compré ahí, bueno espérenme, porque estoy viendo los códigos y ahorita les digo a ver. Sí, sí estaba viendo el precio, es que estoy checando aquí los códigos y bueno el que sigue, bueno hasta abajo está el maquillaje de 432 pesos y es este maquillaje de la marca Heble, es mate, me encargaron del Taila y May, pero ahorita no han encontrado y bueno estos son los colores que trae. Esta caja viene con 24 piezas y bueno está súper bien, ya saben que la marca Heble tiene productos bastante buenos, dice que esta base tiene efecto mate, es de alta cobertura, resistente al agua, corrige y te perfecciona el rostro. Ahí está, los tonos sí se ven diferentes, son bastante estables, no vienen naranjosos, no vienen rosas y bueno ese fue su costo. Lo siguiente fueron las máscaras de pestañas, me encargaron 12 máscaras, pero la ventaja es que pues ahí los puedes comprar sueltos. Cualquier máscara de pestañas cuesta 19 pesos, esta dice que es súper en China y la verdad es que la presentación viene bastante bonita. Este es súper negro, a prueba de agua, todos son a prueba de agua, vean, este es moradito que dice también que es súper negro, máscara define y bueno ahí está, ahí están las características, cualquiera de las tres costó 19 pesos. Lo siguiente que compré fueron delineadores, que son los delineadores estos de aquí, vamos a ver, son 16 delineadores. Ah, son 16 porque la gama era de 8 colores, entonces pues me tuve que traer dos gamas y ahorita se los voy a mostrar. ¿Qué creen? Que yo ya había comprado esos delineadores y de repente tuve una clientita que me dijo, ¿tienes de colores? Le dije sí, se los saqué y se llevó todos porque vienen bastante bien esos delineadores. Entonces, son de pincel extra fino, son de plumón, pero sí son de pincel extra fino, entonces pues duran muchísimo y son muy, este, ¿cómo se dice? Como muy precisos, ahí están, son esos, dos, dos, cuatro, seis, siete, me falta uno, ¿qué color me falta? A ver, tengo el morado y el dorado, ahí está, vean los colores, viene negro, plata, rosa, rose gold, bronce, cobre, aquí está este, es cobre, creo que es el mismo, morado y plata, ah, me falta el azul, más bien, este está repetido, ahí está, son esos, esos colores de los plumoncitos y cada uno de estos costó $25 pesos, compré $16, fueron $400 pesos, pero la verdad es que están bastante bien estos delineadores. Vamos a apartarlos, lo siguiente que compré fueron unos delineadores líquidos en forma de gatito porque también me los encargaron mucho, pero la verdad es que la caja me parece que trae 48 pizzas y pues es mucho dinero y a mi clienta pues ya con lo que me depositó no le alcanzó, entonces lo compré por gama y tienes que llevar 8 piezas, estos están en $22 pesos, traje así en dorado y en negro, cualquiera de los dos es lo mismo, nada más cambia su presentación, pero cualquiera costó $22 pesos y esas fueron las compras que realicé en la tienda Heble, ya saben que también ahí compro los geles de 48 piezas, están en $600 pesos y bueno, vamos a seguir. Hermosa, les quería mostrar estas diademas que están súper bonitas, vean, son como de una tela brillosita, ahí está, están bien bonitas, en la cámara que creen que como que se come el color, esta es azul marino, ustedes la ven más como más encendida, pero es azul marino y bueno, estas costaron $260 pesos, las compré dentro de una tienda en, ¿cómo se llama esta plaza? Plaza Beijing, no tenía, no me dieron nota, pero bueno, vean, las están bien bonitas y costaron $260, son, no son mate, es que ahí se ven como muy mate, vean, esta se ve bien bonita, las saqué porque bueno, estas van para mi puesto, entonces pues se las quería mostrar, $260 pesos. Ok, hermosas, vamos a empezar con las compras de los cinturones, estos cinturones yo los compré en la tienda 111, que está ubicada en Plaza Tampico, número 70, adentro, al ladito de Calanzi, ya saben que esta plaza está ubicada al lado de la panadería, chicas, por favor, tomen nota, porque me han regañado porque no pongo la dirección, así que bueno, vamos a empezar, en esta nota, en esta tienda me dieron nota, pero ya tiene tiempo, tiene como semana y media que realicé estas compras, entonces la extravíe, pero afortunadamente nos pusieron aquí precio con plumón, y bueno, vamos a empezar con este cinturón, vean, ahí está, que no deslumbre tanto la luz, es un cinturón de estos con elástico, más bien todo el cinturón es metálico, pero es como de resorte, vean, tiene un costo de $25 pesos, ya saben que aquí se tienen que llevar, me parece que 6 piezas, para que les den precio de mayoreo, y bueno, este costó $25 pesos, de este lado tenemos uno muy parecido, pero este es un poco más grueso, ya vieron, la parte que se estira, como el resorte o el elástico, es más grueso, este costó $40 pesos, y vean, la hebilla de aquí está bien padre, está muy muy padre este cinturón, y bueno, este costó $40 pesos, regresamos con uno delgadito, este también costó $25 pesos, es muy parecido al anterior, pero es de otro color, y la hebilla también es diferente, es así rectangular, veanlo, estos cinturones son unitalla, entonces, bueno, de hecho, todo lo que venden aquí los chiniguis es unitalla, ya nada más es cuestión de que ustedes lo acoplen a su tamaño, este de resorte pues se estira, este a mí me encantó, porque pues trae aquí como una bolsita, es un cinturón negro súper sencillo, pero como que el plus es esta bolsita, aparte está como muy de moda, ¿no? y este tuvo un costo de $45 pesos, está al revés, $45 pesos, vean, la hebilla es metálica, y está pues bastante coquetón, otra cosa hermosa que traje fue este cinturón, que también es metálico, vean, toda la parte de enfrente es metálica, tiene un moño dorado, y por la parte de atrás es azul, vean, se agarra, este es un elástico, la parte azul es un elástico, entonces, pues va a quedar súper bien, este tuvo un costo de $40 pesos, el siguiente es completamente un elástico, vean, es de esta tela que se estira, bueno, no sé cómo se llaman, no sé si es tela, pero bueno, este se estira, tuvo un costo de $40 pesos y nada más se agarra de ahí del centro, y de la parte de atrás es todo elástico, yo me acuerdo que mi mamá tenía uno así hace mucho, mucho tiempo, y a mí me encantaba su cinturón. Otro un poquito más rudo que compré fue este, vean la hebilla, está bien padre, había con estoperoles y así con otras cosas, entonces, este costó $45 pesos, pero vean qué bonito está, este se agarra de aquí así, ¿no? O sea, se mete y ya queda este circulito aquí encima, queda así, está bien padre porque tiene así como que es un poco más rudation, y costó $45 pesos. El siguiente es este otro que se parece al del moño, pero este es completamente liso, la parte metálica, es dorado, vean, trae su plastiquito porque viene cubierto, y tiene una parte como de vinipel y lo demás ya es elástico, y se agarra por atrás, estos cinturones se abrochan por atrás y se ven súper coquetos. Este tuvo un costo de $40 pesos, ahí está. Ustedes pueden llevar su tío los cinturones para que pues tengan sus cintas como más variedad, ¿no? Vean, esta es una monada, vean qué bonito es el cinturón, tiene aquí sus ojales o sus hoyitos, o no sé cómo se le llame, y bueno, este fue de los cinturones que costaron un poquito más caros, porque tiene mucha piedrita, todo está lleno de piedrita, e incluso la hebilla tiene piedrita, vean, están bien bonitos. Y este tuvo un costo de... Ahora verán... No me lo marcaron. Me parece que de $50 o $45 pesos. Híjole, pues se lo voy a tener que poner a mi cliente en $45 pesos, porque no está marcado, vean. Este es otro cinturón, que este es palo de rosa, y viene con todas estas aplicaciones metálicas, bueno, es todo como una tira metálica, vean por ahí por atrás, y de la hebilla viene así. Este tuvo un costo de $45, a ver, tejen de ver... $35 pesos. Aquí está. $35 pesos, y está bien bonito. Es rosita. Fue el único así como de un color extraño que traje. Y por último, bueno, les voy a mostrar primero este, estos dos, que son cinturones muy sencillos. Estos costaron $25 pesos. Son iguales, este había de diferentes colores, y bueno, yo le traje blanco, y le traje rojo, porque traje en su mayoría negro. Y este otro, este costó $35 pesos, pero este viene con piedritas, este es café. Y viene así. Y bueno, esas fueron todas las compras que realicé en esta tienda. Y bueno, hermosas, estuve en la zona de las farmacias, que es en 5 de febrero, y 16 de septiembre, todas esas calles que, donde venden medicina. Está la farmacia París, está la farmacia San Pablo, la de Dios, hay muchas farmacias, pero bueno, yo fui a comprar medicamento para mi papá, pero me encontré con un Outlet Lumen, ahí, me parece que está sobre 5 de febrero, la verdad, no recuerdo bien a la calle, pero está por ahí. Ustedes pregunten por el Outlet Lumen, y bueno, lo que compré fueron estos repuestos para carpeta reforzada, que ya saben que es un batallar, porque la orillita casi siempre se rompe, mi hijo trabaja con carpeta, entonces bueno, estos costaron 68 pesos, trae 100 piezas, y es de cuadro chico. Y lo que compré, súper maravilloso, fue lo siguiente, son laminitas, como de acetato, pero vienen así decoradas, súper bonitas, y bueno, yo las compré para hacer fonditos, para las fotos, ya ven que luego les mostramos imágenes, y uno anda buscando dónde tomar fotos, y bueno, se me hicieron súper bonitas, porque pones un fondo así bonito para los productos, y ya se ven bien coquetosos, y tú vendes productos en línea, también te pueden servir, costaron 5 pesos, o sea, 5 pesos, este viene en bolsa, pero es así como de una textura como mezclilla, con puntitos rosas, este es como de Animal Print, transparente con doradito, vean, de este lado, bueno, a mí me gustó, porque de un lado se ve plata, y del otro así, ¿no? Dorado y plateado, para que tengas para los dos gustos, de este lado está esta, que es de puntitos plata, igual transparente, y de este lado lo puedes utilizar como si fuera negro, entonces, ay, a mí me encantaron, vean este, creo que este fue el que a mí más me gustó, se ve, bueno, es que refleja mucho, pero es como un metálico, como, no llega a ser Rose Gold, porque si es rosita, entonces, bueno, está bien prácticos, y por último, este, que es como de tela, como de maderita, perdón, no es tela, es como un, como un plastiquito, de color así como maderita, y tiene dorado, y bueno, detrás es así, por si también lo puedes ocupar, pero está bien bonito, más bien, es como cartón, ¿verdad? Si es como cartón, costaron cinco pesos hermosas, están bien buenos estos, por si ustedes quieren tomar fotos, para los productos que venden en línea, es un muy buen tip, que les paso, para que vayan a comprar, es Outlet Lumen, bueno, aquí está la página, también si lo pueden, buscar en línea, igual y también encuentran, pero bueno, aparte también venden estas bolsitas a peso, y pues yo ahí, yo la compré también, para tener ahí mis cositas guardadas, y bueno hermosas, eso es todo, son compras súper chiquitas, pero, con buena información, les estoy grabando así videos cortitos, para que los vean completitos, y también para que chequen, dónde compro, y qué es lo que está abierto, dónde están vendiendo ahorita las cosas, y bueno hermosas, eso es todo, espero que les haya gustado, que sea de muchísima utilidad, y nos vemos en el próximo videíto, el día de mañana, las quiero mucho, les mando un beso, un abrazo, y un fuerte apretujón, nos vemos mañanita, bye.